Ahora, en febrero, prepárate para uno de los mejores productos que verás en la historia de las redes sociales. ¿A poco no sería otro mundo si asumimos una conciencia ecológica? Las mujeres sufren del machismo, pero también hay hombres que denuncian los abusos del siempre despiadado hembrismo. ¿Eres de los que piensan así? Pues lamento informarte que te equivocas. El vlog que no estabas esperando, pero seguramente cuando lo veas pedirás a gritos. El turismo tiene su lado oscuro. Las energías limpias son más sucias de lo que piensas. Hablemos del mito de la discriminación a la inversa. Hablemos sobre cómo salir de la pobreza desgraciadamente significa contaminar. Este es mi vlog. Este es mi vlog. Este es mi vlog. Este es mi vlog. El vlog de Sergio Gómez Villarreal Aquí te explico. Checo te explica Checo te explico.